¡SUSCRIBETE! Y me han interrumpido Iba a decir justo que han aparecido unos bichos extraños Que son invisibles y son así Pero bueno, se me han adelantado Por culpa suya me he tenido que curar ya Así que sin más dilación A ello que vamos Y no sé por dónde hay que ir ¡Hostia! Se había visto uno ¡Muere cabrón! Otro o menos Vale ¿Cuántos mensajes? Joder, tres esto es ¡Oh! Hace mucho que no veo la patada churri Vamos a ver ¿Había otro o ha sido una mierda aislada? No sé Bueno Será cabrón y ahora me trolea Burgos LOL Buenas, por cierto ¡Qué cabrón! Me trolea a todo el mundo En el vídeo de Alan Wake me trolearon Y ahora me trolean otra vez Bueno, pasaos por el canal de este tío Que hace muy buenos gameplays Os lo digo y Y es muy buen tío, en serio Pero me ha troleado Te has hecho mierda Vale Ah Por ahí, vamos, para arriba Armachan ¿No estamos buscando a Armachan? Nos ha habido una explosión o algo así extraño Según parece Hostia, siete botiquines y esto Yo guardo aquí Chaval Vamos de puta madre ¡Eh! ¡Eh! Vale, vale No pasa nada Solo se ha caído el techo No es nada del otro mundo Muere, maldito Ah, no, no lo he matado ¡Eh! ¡Otro! Vale Asusto me ha dado Hijo de perrilla Bueno, yo no sé por dónde voy a ir Aquí hay un... Muy bien, ya están cargados Perfecto Parece que el programa Ícaro se cerró Y surgió algo llamado Perseo Slime Por lo tanto por ahí no es Aquí le han dejado un poquito guapo Claro ¿Qué hiciste? Vale Vale, a ver Son esos ruidos extraños Y malignos Sangre Sangre, sangre everywhere Por todas partes ¡Ah! No dispares Te llamo Norton Mavis Soy ingeniero ¡Hostia! Dale un transmisor El gordo Este será el gordo ese que me encontré en el anterior capítulo Que le vi muy poco Claro Me lo estoy pasando de miedo ¡Horra! Las balas la atraviesan ¿Por qué me tomas por un simple informático? Tú desactivas el sistema de seguridad local Y ya veré qué puedo hacer con el servidor No te me vengas con chiquitas, ¿eh? Cuando me conecte No, no puedes Está en una red aparte Dios ¿Te gustan mucho los sándwiches? Está en esa dirección ¿Por qué quieres que desconectemos el sistema de seguridad? Sí, pero primero voy a ver qué hay aquí Eso es cosa mía Si quieres mi ayuda ¿Ves lo que hay? No te me pongas tontito Que yo tengo armas y tú no Esperaré aquí Mírale Estás comiendo una bolsa de... No sé si son chetos ¡Hala! ¡Me te den! Joder A tope de botiquines ¡Qué rápido se me gastarán! Vale Aquí no No me gustan las oficinas Y menos si son oscuras Aquí no hay nada Mira, ese debía ser su despacho Está lleno de esto Mira, con una revista para hacerse... Esto debe ser para hacer... Yo qué sé, para ponerse en forma, ¿no? Pues vas tú cojonudo, macho Tienes un mensaje nuevo Primer mensaje de... Tiene nada Aquí Bravo 12 Estamos en coste Enemigos Entendido, Bravo 12 Informe cada 10 minutos Afirmativo Bravo 12 Corto Enemigos, ¿eh? Nos volvemos a encontrar Uno menos No, vosotros no reconocid nada ¡No era nada! Toma Hoy voy hasta mejor Por lo que veo A ser los primeros que me enfrento hoy No ha ido tan mal Vale Por aquí no hay nada Escopeta Voy a seguir con mis dobles pipas, ¿eh? No sé si hasta el final Pero vamos ¡Inrompible! Este me ha pillado de imprevisto Y me ha quitado mazo Oh Hostia Activa el Que ha activado Esto debería funcionar Mira el gordo Me parece que saca Se ha mofado de nosotros Vale Encontrad el servidor Y reiniciadlo Vale Entendido Roger, Roger Reinicia el servidor Eh ¿Tú por qué te mueves solo? No me seas objeto inanimado De Alan Wake Vale Ya estoy a tope La cosa es ¿Por dónde hay que ir ahora? Ah Vale Por ahí No Por aquí he venido, ¿no? Ah, no, espera Yo me he tirado A ver A ver por aquí Primero No No, aquí no he estado Ascensores Pasillos oscuros Ahora pasillos con luz Y oscuros otra vez No, pero Aquí ya he estado, ¿no? Sí ¿De dónde tengo que ir? Ahora me pierdo A ver No, coño Vamos a ver Aquí es donde he estado Aquí estaba el pavo este ¿Se habrá abierto algo por aquí? Sí Muy bien Tú eras muy listo ¡Que me mata! Primera muerte de hoy Ya, ya vamos bien Ya vamos como teníamos que ir siempre Dejado guardado aquí, ¿eh? Bueno, lo bueno es que ya sepa dónde tengo que ir de una Vale Ah Se me olvida que recuerdo que por aquí había Ahí Vale Ahora Ahora sí voy bien Y además, por si me vuelven a matar voy a guardar ahí al lado Tardo menos No, eso es para los tochos O no me busques Granazo Arrea, que retrasado soy Que me quedo impillado Por la puta silla Arrea, chaval Alá Eso al menos ha acabado bien No Tenéis más Pero sí Cuatro botiquines, macho Y yo diciendo ¡Uy, que bien voy! Todavía hay más Bueno, ya tengo que ir por ahí Aquí Aquí, Jin Estamos en el tejado Nos dirigimos al interior Entendido Seguid hasta el punto de... Aquí no se puede Voy a ir para activar algo De acuerdo Ya veo que se ha reiniciado la red Buen trabajo Dentro de más o menos un minuto El sistema volverá a estar en línea Ajá Y hay enemigos ¡Bomb te ha cubierto! Más cerca Más cerca Bueno, ¿qué, macho? La puntería la tengo como el culo. Y encima sin munición ahora. Joder. Está vacilando, ¿no? Pues nada, es lo que hay. Y bueno, yo creo que este es buen sitio para dejarlo por hoy. No sé cuánto tiempo llevamos, la verdad. A lo mejor es más corto que el anterior, pero... Bueno. ¿Qué se lo va a hacer? Hay un capítulo más esta semana. Bastante que hemos adelantado eso. Así que... Like y favoritos si os ha gustado. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.